¿Qué tal muchachos? Soy Cristian Chico Pérez. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal dedicado al mundo del vinilo. Suscríbanse, compartan, métanse a nuestra página, a nuestra tienda online y escúchenos en Maxi Vinil Radio, todo ahí en maxivinil.com. Hoy vamos a escuchar a esta banda que se llama The Rembrandts y que seguramente muchos, muchos conocen o la mayoría conoce por la canción central de la serie Friends. Me refiero a I'll Be There For You. De hecho, si uno busca información de The Rembrandts, lo primero que va a aparecer es I'll Be There For You o la banda que toca la canción central de la serie Friends. Pero algunos se acordarán que en 1990 lanzan su disco debut, un disco que grabaron sin muchas pretensiones. Se grabó en la casa de uno de los integrantes y que en ese disco venían un par de singles muy buenos y bien exitosos. Y el que vamos a escuchar hoy día se llama Just The Wait Is Baby, que es una canción de 1990 que llegó al lugar número 14 en el Hot 100 de la Billboard y que por lo menos en esta parte del planeta se tocó mucho. De este álbum también se desprendió otro single que se llama Someone. Es un muy, muy buen disco que hay que tener físicamente en CD o en el formato que lo quieras tener, pero un disco que es un muy, muy buen disco. Así que hoy, para los que solamente conocen a The Rembrandts por la canción central de la serie Friends, bueno, les voy a recordar esta otra. Se llama Just The Wait Is Baby de Rembrandts, sonando aquí en MaxiVinyl. Just The Wait Is Baby de Rembrandts Just cuando la suicidecenALD Apoge favor de remover con una pantalla de деньги de la pantalla de dejar de resGO. Just when I fell in love again, said that all good things must end. Just when I fell in love again, you said that all good things must end. Shelley君 rino a unappro헌 de sports RELEASE genera, baby. That's just the way it is baby. Baby, oh bagel. Oh, oh baby. That's just the way it is baby. Baby, that's just the way it is baby. Yung gale fue régulina a la canción. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!